Hola una vez más, amigos de la Esfera Humana, soy Gravity Pool y esto es Orbital Operations y hoy vamos a hablar de Defiance. Ya hemos recibido el aviso de que la Wave 2 está a punto de llegar a muchos de vosotros. Para muchos va a ser la primera vez que tengáis contacto con el juego base porque teníais pedido juego base para llegar en la segunda oleada. Así que he querido aprovechar esta oportunidad ya que nosotros justo esta semana acabamos de acabar la campaña de Defiance para hacer una pequeña reseña del juego, de ver qué nos ha parecido y contaros un poco nuestra experiencia, nuestra opinión sobre el juego, tanto como la campaña, la progresión de los personajes y demás. Voy a intentar hacerlo, soy en spoilers completamente. Luego quizá al final si tenemos que comentar alguna cosa pondré un aviso para aquellos que no hayáis jugado todavía la campaña, pero vamos a intentar que sea completamente sin spoilers. Ya veis que ya tengo mi zonecat desplegado aquí para esta misión. Así que vamos a empezar hablando del juego en sí, de los componentes. Si me permitís os voy a dejar unas imágenes de fondo aquí de nuestras partidas. Este es el grupo con el que estuvimos jugando y así podréis haceros una idea de que el espacio que ocupa en mesa, del tamaño de las miniaturas y demás. Bueno, empecemos con los componentes. Primero, los tableros son todos de cartón bastante duro, aguantan bien, no se me han doblado ni vincado y teniendo en cuenta que hemos hecho la campaña completa y le hemos dado bastante tute porque han estado para arriba y para abajo todo el tiempo, los tableros han aguantado muy bien. Los componentes de cartón también bien, sin ningún problema. De hecho, la única pega que le hemos encontrado a la parte de los componentes de cartón es que en ciertos momentos de la aventura había unos tokens que se utilizan para hackear que hemos encontrado que no habían suficientes para los que se necesitaban en la misión. Entonces, con frecuencia nos encontrábamos que teníamos que irlos sacando de una consola para ponerlos en otra consola porque en la caja del juego no venían suficientes tokens. Ese quizás es el único pero que tengo de los componentes de cartón. No es nada que te impida continuar jugando, pero es un pequeño detalle que parece que a la hora de contar el número de componentes no se fijaron en cuánto se iban a necesitar a la hora de jugar las partidas. En cuanto a las miniaturas, que obviamente es el punto fuerte del juego, obviamente la calidad de Corvus Belli que nos tiene acostumbrados. Si jugáis a Infinity sabéis que, bueno, calidad muy alta, mucho detalle. Tendréis que hacer algo de limpieza, quitar algunas rebabas puntualmente, pero en general las miniaturas son muy bonitas. Muchas de ellas son mejores incluso en sus poses y esculpidos que las versiones regulares de Infinity, pero ahí ya también entra una cuestión de gustos. Tenemos también bastantes piezas de plástico. Tenéis el megalodron, por ejemplo, lo que aparece ahora en pantalla. También podéis ver que la calidad es muy buena, tanto de los detalles en la cara, en los brazos y demás, está muy buena calidad. Mi pintado es mejorable, obviamente. Seguro que un jugador con mucha más experiencia de pintado podrá hacer cosas muy chulas. Pero también había muchos otros componentes pequeños de plástico, como iban a ser las consolas, las puertas, este tipo de tokens que ponemos en la mesa, como los pozos de donde salían los taigas o demás. Que bueno, es un plástico blando, es un tipo de PVC, pero bien, aguanta sin problemas, es resistente, de acuerdo, lo ideal para juegos de mesa. No es un plástico súper detallado, quizá como el de otras miniaturas, como de Cool Mini or Not, por ejemplo. Pero teniendo en cuenta que no eran componentes críticos del juego, pues bien, con buen detalle. Ya lo veis que aquí, en las imágenes que os van apareciendo de fondo, yo pinté muchos de ellos y sin ningún problema. Se puede conseguir muy buen nivel de definición en las pinturas de los componentes. Otra cosa que quería comentar y que me gustó bastante fue el inserto. Tiene un inserto en la caja bastante bueno, de plástico termoconformado, que la verdad es que aguanta muy bien el juego, todas las cartas, todos los tokens están muy bien pensado, muy bien diseñado para que encaje todo muy bien. Te aguantan las cartas bien separadas por tipos sin ningún problema y eso nos ayudó también bastante en el setup, en bastantes partidas, que es una cosa que se agradece. Es decir que el juego tiene un setup un poquito largo, dependiendo de la misión que tengas. Más que nada, sobre todo, hay ciertas cosas como las consolas, que llevan mucho tiempo de decidir poner los tokens que llevan y tal, y montar el mapa. Calcular que cada vez que vayáis a jugar necesitaréis unos 15 minutitos tranquilamente para hacer el setup, de ir mirando el mapa, poniendo las losetas que tocan, poniendo los enemigos que tocan, el punto de acceso de los jugadores y demás. Entonces, bueno, calcular 15 minutos más o menos de organización, si estáis colaborando todos para hacerlo ameno. Se recoge rápido. Es más el crearlo porque tienes que ir fijándote en el mapa de la campaña a ver en qué posiciones tienes que colocar las cosas. Por cierto, aprovecho para comentar que veis que aquí en las fotos aparecen algunas miniaturas que no son de Defiance, ¿de acuerdo? Porque para jugar con miniaturas pintadas estábamos utilizando algunos proxys que ya estaban pintados. Por ejemplo, el Carontida... Yo no había pintado el Carontida de Defiance porque ya tenía mi propio Carontida del ejército combinado pintado, entonces utilizamos mi Carontida DLC para jugar. ¿De acuerdo? Pero bueno, que obviamente vosotros cuando recibáis tendréis vuestras miniaturas para jugarlo también. Muy bien. Y bueno, luego el resto de componentes bien. De los chips que vienen para controlar las activaciones de los jugadores son muy buenos. Son chips de póker de muy buena calidad. Las cartas bastante bien. Os recomiendo que las enfundéis siempre, siempre porque se les da mucho tute en el juego. Y los dados son similares a los de Aristella. Bueno, de hecho son los mismos de Aristella. Muy buena calidad, igual que los de Aristella. De acuerdo, los veis aquí también en primer plano. Hay tanto los transparentes como los opacos muy bien. Sin ningún problema. Los símbolos se leen bien. Están bien pintados. No se nos han despintado durante las partidas ni nada por el estilo. Así que fantástico. ¿Vale? Dejando ya tema de componentes y yendo a hablar un poco de reglas. De acuerdo, que es lo que a la gente le preocupa un poco. ¿Vale? Primero hay que comentar que yo soy una persona con bastante experiencia en juegos de mesa. ¿Vale? Defiance no es ni mucho menos mi primer Dungeon Crawler. ¿De acuerdo? Yo empecé hace mucho tiempo con Super Dungeon Explorer. He jugado al Descent, he jugado al Mith, Zalmidara. ¿De acuerdo? Muchos Dungeon Crawlers de estilos diferentes. ¿De acuerdo? Alham Horror y similares. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo un cierto bagaje de reglas. ¿Vale? Los jugadores con los que estábamos jugando, todos ellos también son jugadores de juegos de rol. Entonces están acostumbrados a reglas de una cierta complejidad. ¿Vale? Defiance no es un juego con reglas sencillas. ¿Vale? Si yo lo tuviera que equiparar a un juego del mismo estilo equivalente, yo diría que el más parecido quizás sería el Mithara. ¿De acuerdo? Por la manera en que funcionan los combates y la gestión de los personajes y demás. Es un juego que requiere bastante espacio de mesa. ¿De acuerdo? Y que, bueno, tiene una cierta complejidad. Puntos buenos y puntos malos. Obviamente, al ser un poco más complejo en reglas, permite que los personajes se sientan muy diferentes y las armas se sientan muy diferentes. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo el Warhammer Quest, el primero, el Silver Tower. ¿De acuerdo? No el más reciente. Y aunque lo juego bastantes veces, hay un momento en que te das cuenta que, pues, los personajes tienen algunas mecánicas diferentes, pero poco más allá. Es decir, no hay mucha diferencia. La cuestión en la diferencia es la cantidad de dados que tiras. Pero aquí no. Aquí realmente jugar con cada personaje se notaba mucho la diferencia, especialmente cuando ibas subiendo nivel. Cambiar de armas cambiaba tu estilo de juego completamente. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que tenías que tener en cuenta. ¿Vale? A nivel de reglas, bueno, el libro de reglas podría estar mejor escrito. ¿Vale? Vamos a dejarlo en eso. Las reglas en sí son sólidas. ¿Vale? Sí que es cierto que nos hemos encontrado en algunos casos algunos puntos de reglas que no quedan del todo claro en el reglamento y incluso las FAQ no parecían tenerlo contemplado. Algunas parecían bastante obvias, ¿de acuerdo? Pero no estaba escrito tal cual en ningún lugar del reglamento como se debían solventar. Por ejemplo, una cuestión que nos encontramos ya en las primeras partidas es qué pasaba si un enemigo estaba en una sala cerrada. Si cuando se activaba salía fuera de la sala o no abría la puerta. ¿De acuerdo? Entonces, no está especificado muy claro en el reglamento qué pasa en esos casos. O por ejemplo, de hecho, una duda que tuvimos en una de las misiones finales. El megalodrón, por ejemplo, que es el jefe final, tenía un ataque que agarraba una miniatura en cualquier lugar. O sea, ponía que agarraba la miniatura más cercana. ¿Vale? Pero el ataque no tenía rango ni indicaba si tenía línea de visión. Entonces no nos quedaba claro si necesitaba poder estar viendo la miniatura para traerla hacia él o no. Bueno, son pequeños detalles que, bueno, necesitarán que en un momento dado, pues quizá os pongáis de acuerdo con los jugadores y decidáis, bueno, cómo lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? Nada que rompa el juego tampoco, ¿eh? No os creáis. ¿Vale? Sí quiere decir que es un juego al que se le echa de menos una hoja de referencia rápida. Hay algunas hechas por jugadores en la web, en páginas como BGG y similares, y os recomiendo que las bajéis. ¿De acuerdo? Yo me bajé una que eran nada cuatro folios y una cuatro, y nos ayudó mucho, especialmente con el tema de las habilidades de los personajes enemigos. ¿De acuerdo? Porque si no vais a estar mirando mucho el reglamento. ¿Vale? Pero, básicamente, es más que eso. Tener una referencia rápida donde podáis consultar algunas habilidades comunes que aparecen con una cierta frecuencia, pero que quizá de una partida para otra no os acordáis exactamente cómo se ejecutaban. ¿Vale? Eso sí que quizá se lo he hecho de menos. Otra de las cosas que también quizá para mí fue una cosa que se podía haber mejorado, es que el juego tiene un sistema de alerta, ¿de acuerdo? Que afecta cómo actúan los enemigos, y te permite que hayan misiones como de sigilo, y otras misiones que está full on assault, ¿de acuerdo? Todo el mundo en modo súper loco, intentando matar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y esto se controla con una barra de alerta que está en un tablero impreso, ¿de acuerdo? De cartón en el juego. Y cada uno de estos niveles de alerta tiene un efecto, que es siempre el mismo, ¿vale? Yo creo que sería interesante que estos efectos los hubieran dejado impresos en el propio cartón, en la propia tarjeta donde se controla el nivel de alerta. Porque esta es una de las cosas, por ejemplo, que tuvimos que poner en la hoja de referencia rápida, porque estábamos consultando cada dos por tres, porque nunca nos acordábamos si cuando se activaba cierta habilidad era cuando el nivel de alerta estaba en tres o estaba en cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, son pequeños detalles que, bueno, mejorables, ¿eh? De cara a componentes, pero que, insisto, no afectaban particularmente al juego más que ralentizar porque tenías que estar buscando cierta habilidad o cierto efecto en qué momento se ejecutaba, ¿vale? Dejando eso de lado, ¿qué opino de las reglas? Pues, he de decir que muy bien. La gente, mucha gente dijo que son excesivamente complejas. Aquí ya era cuestión de gustos. Para mí, personalmente, el nivel de complejidad permitió, pues, una profundidad de reglas que permitiera hacer cosas que en juegos normales no las ves, como, por ejemplo, esto que comentábamos del sigilo. Permite que, por ejemplo, las armas se noten muy diferentes. Yo, por ejemplo, estaba jugando con el personaje Yu Jing, Qiangao. Al principio de la partida iba armado con una escopeta y no tenía nada que ver jugar con la escopeta que jugar más adelante, cuando me compré el lanzamisiles, pues, jugar con el lanzamisiles, ¿de acuerdo? El estilo de juego cambia completamente. Y esto es en gran parte por la mecánica de los cambios, que es una mecánica heredada de Aristella, que permite ejecutar habilidades en función de los resultados de los dados que has tirado, ¿de acuerdo? Y, claro, sí que es cierto que esto de que los símbolos de los dados no tienen directamente el resultado de la tirada, pues, hay jugadores que quizá les puede hacer más complejo el juego, lo cierto es que da un abanico de posibilidades para que los creadores del juego puedan jugar con habilidades diferentes y activaciones de efectos diferentes, pues, muy interesantes, ¿vale? Y que realmente se notan durante la partida, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la campaña en sí, ¿vale? Para los que no sepáis, The Fiends es un juego de campaña, ¿de acuerdo? No se puede jugar una misión, digamos, One Stand. Es una de las cosas que quizá he echado de menos más. Dicen que esto ahora con las expansiones vendrá un libreto que permite hacer misiones custom, digamos. Entonces, me gustaría ver cómo va a quedar esto. Pero, bueno, básicamente, The Fiends es una historia. Es una campaña que tú tienes que jugar. Son 10 misiones más la misión del Megalodron, que es un extra del Kickstarter, que te permite tener este Final Boss. Mi opinión es que está muy bien calibrado a este nivel de progreso, ¿de acuerdo? La campaña tiene un cierto sentido, digamos, de trasfondo, ¿de acuerdo? Ves que las acciones que van ocurriendo están enlazadas entre sí a través de los escenarios, ¿de acuerdo? No entrando en mucho detalle, pero tenéis muchos escenarios durante la campaña en que lo que hicisteis en el escenario anterior afecta a escenarios posteriores, ¿de acuerdo? Pues si salvasteis a cierto personaje, afecta en cierta otra misión. Si secuestrasteis a cierto personaje, afecta a otra misión. Si destruisteis tal cosa, afecta a una misión posterior, ¿de acuerdo? Entonces, hay un incentivo para realizar todas las misiones y cumplir todos los objetivos. Las misiones están montadas de una manera que no siempre necesitas cumplir todos los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, está muy bien porque te permite regular con tus compañeros el grado de dificultad, ¿de acuerdo? Hay misiones que puedes abandonarlas en el momento que tú quieras, pero si te quedas e intentas hacer ciertos objetivos extra, pues puedes tener bonos en futuras partidas, ¿de acuerdo? Pues esas cosas permiten un cierto grado de control a los jugadores de qué nivel de dificultad, entre comillas, quieren asumir para sus misiones, ¿vale? Nosotros, de hecho, al inicio de la campaña tuvimos misiones en las que las pasamos bastante putas, ¿eh? O sea, fue complicado, que tuvimos muchísima presión, estuvimos a punto de morir en varias ocasiones, ¿de acuerdo? Y tuvimos que decir, bueno, vamos a prescindir de completar tal objetivo y vamos a salir corriendo a nuestro punto de escape porque hay mucha presión aquí y no vamos a asumir el riesgo de ir a completar un objetivo y fallar por el camino, ¿vale? Luego, quizá en otras misiones íbamos muy sobrados y nos permitíamos el lujo de hacer misiones secundarias con toda la tranquilidad del mundo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nuestro equipo se buildeó mucho para misiones de sigilo y las misiones de sigilo las destrozábamos al ejército combinado, ¿eh? O sea, sin oportunidad casi de hacer nada. Pero luego, por ejemplo, en otras misiones en las que había más densidad de enemigos y tal y sobre todo de las que había que avanzar, pues ya era más complicado porque no teníamos quizá tanta eficiencia de órdenes, ¿vale? Entonces, bueno, permite que realmente notes la evolución de los personajes a través de toda la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí particularmente la campaña me ha gustado, me ha gustado bastante, ¿de acuerdo? Sí que es cierto, y esto ahí ya quizá es en función de las decisiones que nosotros tomamos en la campaña. Hay un punto de la campaña, al final de todo, en que debes hacer tres misiones seguidas sin posibilidad de curarte ni de reabastecerte, ¿de acuerdo? Porque desde la misión 1 a 7 los personajes vuelven a la nave, vuelven a la Defiance, entonces tienen la posibilidad de curarse, de reabastecerse y demás. Cuando nosotros empezamos la misión en terreno combinado, que se supone que es más difícil porque no puedes reabastecerte, nosotros, no sé si es por las builds que habíamos hecho, pero estábamos tan poderosos que realmente no sufrimos mucho durante esas tres misiones. Fue bastante tranquilo, ¿de acuerdo? No sé si quizá los desarrolladores tenían mucho miedo de hacer que al no poder curarse, fuera a aumentar mucho la dificultad para los jugadores y bajaron un poco el nivel de desafío y la sensación que fue es que para ser el final de la campaña pues fue demasiado fácil. Por suerte para nosotros, ¿vale? Luego la última misión, que es la que hay que matar al megalodrón, el megalodrón realmente es un desafío bastante interesante y un gran colofón a la campaña, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si los que cogisteis el Kickstarter cogisteis el megalodrón, pero si no lo cogisteis, os invito a ver si conseguís encontrarlo porque realmente es un gran colofón a la campaña para hacer que acabe por todo lo alto, realmente. También a nivel de historia, ¿eh? Por todo lo que añade al final de la historia. Entonces, está muy, muy bien. Vale mucho, mucho la pena, ¿vale? Vamos a hablar de la progresión de los personajes y del equipo, ¿vale? Una de las cosas que nos gustó mucho es que los personajes siempre progresaban al final de cada misión, sin importar el resultado de la misión, ¿vale? Sin importar cuántos objetivos habías conseguido y demás, tú siempre ganabas una cierta cantidad de puntos, ¿vale? Que servían para comprar armamento y equipo, pero tú siempre ganabas una habilidad nueva, sin importar cómo había ido la misión. Entonces, tú sabías y que cada misión que hacías, tu personaje iba a mejorar. Y esto era un gran aliciente para nosotros, ¿de acuerdo? Al final de cada misión, nos quedaba aquella sensación, aquella expectativa de, ¡Ostras! Cuando hagamos la próxima misión, ya podré cogerme esta habilidad que me permitirá hacer tal cosa. Entonces, siempre íbamos muy animados para las siguientes misiones, porque este saber que cada misión que haces te desbloquea una habilidad nueva es un gran incentivo. Realmente te anima a seguir jugando, a jugar otra partida más, otra partida más, otra partida más y ver cómo tu personaje va subiendo de nivel. Esto, para los que sois como yo, que venís del mundillo del rol también, pues es muy interesante, ¿de acuerdo? Vale, no sé. Y además te hace estar un poco más involucrado en el desarrollo del personaje también, ¿no? Porque está bastante bien que los personajes tienen varias opciones para buildearlos. A pesar de que tú subes al final de cada partida una habilidad, digamos que cada personaje tiene tres ramas de desarrollo diferente. Entonces, tú puedes decidir cuál de las tres ramas desarrollas. Al final de la campaña, no puedes haberlas hecho todas, ¿de acuerdo? Vas a tener que tomar decisiones, ¿vale? Y vas a tener que prescindir de algunas habilidades y no de otras. Yo, por ejemplo, en mi personaje decidí subir al máximo las habilidades de liderazgo y armas pesadas, pero, por ejemplo, no subí casi nada de las habilidades de armadura. Mientras que yo, por ejemplo, conozco a otro grupo de jugadores que ha estado jugando la campaña, por ejemplo, que es el grupo de Harlock, en el que Vettel llevaba a Qiangao, que era el personaje chino, y Vettel, por ejemplo, se especializó completamente en armadura. Entonces, era un tanque que no eran capaces de tumbarlo de ninguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esas decisiones las tendréis que tomar en función de vuestro grupo, el estilo de juego que vais a estar llevando y cómo os vais a organizar entre vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante interesante porque, al final, cada vez que acababas cada partida, tenías un tiempo de sentarte con los compañeros y decir, bueno, va, ¿qué vamos a mejorar? Oye, ¿qué os parece si me mejoro esto? ¿Sabes? Entonces, había toda una decisión colaborativa de hacia dónde vamos a enfocar el grupo, ¿de acuerdo? ¿Qué mejoras vamos a hacer en los personajes para que, como un todo, funcionemos mejor, ¿vale? Oye, ¿qué os parece si yo me compro este equipo o este otro? Y además, está muy bien porque hay ciertos equipos y habilidades que están pensadas para funcionar con los compañeros. Entonces, esa sinergia entre vosotros, entre el grupo que está en la mesa, es muy interesante. Por ejemplo, obviamente, Kiangao es una infantería pesada, no puede hackear, pero es hackeable. Entonces, una de las opciones de equipo que puede llevar es un repetidor. Si tú te montas un repetidor en armadura, pues, Jazz puede interactuar con hackeos a través de ti y esto abre ciertas posibilidades de juego y de combos que podéis hacer durante la partida. Entonces, esto es muy, muy interesante, ¿vale? Yo particularmente he de decir que el sistema de mejora de personajes me gustó mucho, ¿vale? Algunos de los otros jugadores que jugaban con nosotros habían jugado otros juegos también. Yo, por ejemplo, así con avance de personajes consigo pensar el Mith, el Midara, también un poco bastante más complejo el Midara, de hecho, comentaron también del Imperial Assault, ¿vale? El Imperial Assault, por ejemplo, tiene el problema de que cuando fallas la misión no tienes progresión, no mejoras al personaje. Yo personalmente no he jugado, pero esto es lo que me comentaron los jugadores que estaban en la mesa. Entonces, decían que se sentían muy frustrados porque cada vez que perdían una partida pues tenían la sensación de que no estaban avanzando, ¿no? Aquí no, aquí siempre hay una cierta mejora, ¿vale? Con respecto a los equipos, ¿vale? Hay que decir que desde el inicio de la partida ya ves que hay unos equipos claramente crafteados en función de las necesidades de cada uno de los personajes, ¿vale? O sea, tú coges todas las tarjetas de equipo y ya claramente ves estos equipos son para Kiangao, estos equipos son para Uma, estos equipos son para Jazz, ¿vale? No porque no pueda llevarlo a otros personajes, ¿vale? Pero simplemente porque las interacciones que tienen esos equipos están claramente pensadas para el estilo de juego de aquel jugador, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la pistola silenciada obviamente está pensada para Uma porque Uma consigue entrar en estado camuflado y trabajar desde el estado camuflado causando más daño sin subir los niveles de alerta, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, las armaduras. Las armaduras para Kiangao estaban muy claramente definidas cuáles eran las que les valían la pena. Eran muy tanques las armaduras de Kiangao o le permitían aumentar más la potencia de fuego pero no están disponibles para los otros jugadores, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, las armaduras de Caddy in First Strike pues potenciaban mucho la movilidad porque Caddy in tiene muchas habilidades que cuanto más te hayas movido más efecto tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido la sensación que da es que aunque haya mucho equipo no hay tanto equipo para ti como parece, ¿vale? Porque al final el equipo que, digamos, está orientado a tu personaje es bastante más limitado, ¿vale? Y eso limita bastante las opciones que tienes a la hora de progresar, ¿vale? He de decir una cosa y esto sí que es una opinión que tuvimos nosotros sobre el equipo desde el inicio de la partida. El equipo inicial es demasiado bueno, ¿vale? Demasiado bueno. Y eso implica lo siguiente. Durante la campaña tú puedes ir mejorando el equipo con los puntos que te van dando. Pero la cuestión es que tú sabes que no te dan tantos como para cambiar muchas veces de equipo durante la campaña. A pesar de que tú consigas recuperar algo del precio del equipo que has tenido antes, ¿vale? Esto hace que nosotros nos dimos cuenta muy temprano que valía más la pena aguantar con el equipo básico que era muy bueno en lugar de irse a los equipos intermedios. Entonces nosotros lo que hicimos fue directamente ir del equipo básico a los equipos top tier, ¿vale? Saltando los equipos intermedios en la mayoría de casos, ¿vale? Porque simplemente nos dimos cuenta que la mejoría que te daba el equipo intermedio con respecto al equipo básico no era tan buena como para que te justificara el gasto que ibas a hacer en él por mucho que después te devolvieran parte del dinero invertido, ¿de acuerdo? Más que nada porque era mejor mantenerse algunas misiones con el equipo básico aunque fueras notando que la dificultad se iba apretando cada vez más porque obviamente estabas falto de potencia de fuego o de armadura o de lo que fuera, ¿vale? Pero claro, en el momento en que tú ya consigues adquirir aquella pieza de equipo de alto nivel pues el nivel de subida de capacidades de tu personaje daba un salto cualitativo importante, ¿de acuerdo? Entonces luego ibas mucho más tranquilo en las siguientes misiones, ¿de acuerdo? Claro, no lo puedes hacer a la vez con todo el equipo quizá al principio lo haces con la armadura y luego con el arma o viceversa, ¿de acuerdo? O en el caso de Jazz por ejemplo con los equipos de hackeo pero una vez que estás full con el equipo de máximo nivel vas mucho más tranquilo especialmente luego cuando empiezas a acumular las habilidades de tus personajes, ¿vale? Entonces, bueno no sé yo creo que ahí fue un fallo de los diseñadores que quizá el equipo inicial hubiera tenido que ser un poquito más flojo ¿vale? Porque yo por ejemplo con la escopeta inicial que le dan a Giangao había armamento muy interesante en el en la baraja de equipo había Feuerbags había lanzallamas había cosas por el estilo pero es que yo sentía que el cambio el pagar por el cambio no me valía mucho la pena ¿vale? Mientras que ahorrar para llegar a comprarme uno de los armamentos top tier sí que valía mucho la pena ¿vale? Entonces, bueno esto se podría solucionar en cierta manera si te permitieran vender el equipo inicial y recuperar algo de dinero vendiendo el equipo inicial porque así justificaría que pudieras comprarte los equipos intermedios vendiendo el inicial y recuperando parte de inversión o si no simplemente quizá nerfear un poquito el equipo inicial por demasiado fuerte de inicio ¿eh? Pues bueno esta es la opinión que tuvimos un poco sobre el equipo ¿no? A mí me hubiera gustado quizá poder ver más variaciones de equipo en este sentido en cuanto a los objetos que encuentras durante la campaña la variedad de objetos era relativamente limitada en mi opinión ¿de acuerdo? La mayoría de las cosas que encuentras son medikits ¿vale? que son extremadamente útiles también hay que decirlo pero quitando eso muchas veces mucho equipo no veíamos que valiera mucho la pena ¿vale? Con la excepción quizá de las granadas cegadoras pero esto ya es por un tema más de reglas ¿de acuerdo? Pero por ejemplo la munición viral que te permitía disparar al PB de los enemigos en lugar de su armadura pues muchas veces tampoco no le notabas mucha diferencia porque el PB de los enemigos era casi muy parecido a sus armaduras y en ocasiones era hasta mejor en los enemigos buenos ¿de acuerdo? Y entonces tenía bueno tenía estos pequeños detalles entonces bueno me gustaría ver en las expansiones algo más de variedad de equipo digamos objetos para adquirir durante la aventura ¿de acuerdo? no tanto equipo armamento desde que cogemos al final de cada misión sino de aquellas cosas que encuentras en los cofres ¿vale? En este sentido también estaba bien que en los cofres encuentres equipo útil y no necesariamente sean armas ¿vale? Porque te separa digamos el momento de la subida de nivel de los personajes y el cambio de armamento de lo que es la partida en sí ¿vale? Aprovecho para comentar esto que comentábamos de la granada cegadora es uno de aquellos puntos de reglas que no teníamos muy claro si quizá era una errata ¿de acuerdo? Porque el estado cegado en el juego es el único estado que no se puede cancelar de ninguna manera entonces era extremadamente poderoso llegar a un enemigo muy potente y cegarlo ¿vale? porque si era porque cuando estaba cegado solo podía atacar en cuerpo a cuerpo ¿de acuerdo? Entonces claro si era un enemigo que sufocara el disparo como por ejemplo podía ser el Wailo o el Megalodron o alguno de estos estilos pues si le ponías el estado cegado pues ya te olvidabas de que te disparara a distancia ¿no? Y no hay en el juego ninguna cláusula que diga cómo se quita ese estado entonces da a entender que es permanente y yo creo que eso es un error de reglas que espero que se corrija con las expansiones o en algún ataque ¿de acuerdo? porque realmente quedaba feo en algunas situaciones quedaba feo del plan de bueno nos sale un enemigo super poderoso ya sabemos que si tiramos una gran cegadora podemos estar paseándonos tranquilos delante suyo que no nos va a dar mucho problema ¿vale? Hay que decir ahora hablando de los enemigos que nos han gustado bastante el hecho de que cada enemigo tuviera sus particulares diferenciadoras ¿vale? No tenía nada que ver atacar a un Jai que a un Kalibán que atacar a una sesión especular ni cómo se comportaban ellos con respecto a los jugadores ¿de acuerdo? Sí que es cierto que algunos de ellos quizá tienen demasiado exceso de reglas ¿vale? Pero creo por ejemplo muchos enemigos tenían visor pero con los personajes del juego base no tenían mucho uso para el visor porque ningún personaje tapaba líneas de visión ni ponía humo ni nada Tengo entendido que en los personajes de las expansiones hay muchos personajes que utilizan el humo como el Johan Johan o Leigong entonces quizá eso ahí sí que hará un poco más de diferencia veremos a ver qué tal ¿vale? Pero bueno en general muy bien Una de las cosas que comentábamos sobre los enemigos ¿vale? Es que llegado a un punto en la campaña se da la situación en que tú estás tan potente que a muchos enemigos les consigues hacer un Alpha Strike que si les pegas primero los matas ¿vale? Pero a su vez los enemigos también si te pegan primero a veces te meten un tortazo que te deja tiritando ¿vale? Entonces muchas veces el combate se resumía a posicionarse bien para ser el primero en atacar a los enemigos ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Hay un momento dado en que los personajes desbloquean ciertas habilidades que les permiten interrumpir el movimiento de los la activación de los enemigos para atacar antes ¿de acuerdo? Sea a distancia sea en CC sea en hackeos ¿de acuerdo? Y en el momento que desbloqueas estas habilidades las sensaciones que los jugadores dan un salto cualitativo muy bestia y que los enemigos empiezan a quedarse muy por detrás porque claro si siempre que un enemigo se activaba tú tenías la oportunidad de hacerle una contra antes de que hiciera algo casi siempre lo consiguias matar antes de tiempo ¿de acuerdo? y esto es algo que se podría solucionar sencillamente ajustando un poco el valor de vida de los enemigos un poco para arriba ¿de acuerdo? porque a veces se morían muy rápido sí que es cierto que respawneaban con la misma rapidez o sea que nunca te encontrabas con que estabas solo en el tablero eso sí que está muy bien gestionado ¿vale? de la manera en que funciona el agro en el juego pues siempre todos los turnos vas a tener enemigos en mesa nunca vas a estar solo entonces bueno una cosa por otra ¿no? o sea si matas muy rápido los enemigos también te spawnean muy rápido entonces tampoco no era mucho problema ¿vale? dicho esto ¿vale? ahora sí que voy a hacer un pequeño inciso y hablar un poquito de la historia ¿vale? no gran cosa ¿vale? voy a intentar hablar sin spoilers ¿de acuerdo? si tenéis miedo de que esto os pueda fastidiar la historia o lo que sea os recomiendo que paréis aquí y saltéis a más adelante voy a intentar dejar unas etiquetas en el vídeo para que podáis saltar el rozo de historia si no queréis oír hablar ¿de acuerdo? entonces dicho esto pasamos a hablar de este momento de la historia ¿vale? mi opinión es que la historia es adecuada ¿de acuerdo? no es nada espectacular es básicamente una space opera los personajes van a moverse por la historia por la esfera humana buscando ciertos gadgets que necesitan para cumplir una misión ¿vale? un sabotaje pero sí que hay que decir que nosotros como jugadores de Infinity tuvimos ciertas cosas que nos decepcionaron un poco ¿vale? y esto ya parte desde los propios componentes del juego por ejemplo sabemos que estamos jugando contra los Shashbasti si nunca has jugado a Infinity esto quizá no te puede decir nada pero cualquier persona que ha jugado a Infinity sabe que los Shashbasti son maestros del subterfugio y que se hacen pasar por tropas aliadas con frecuencia entonces ¿qué pasa? en el momento en que en la historia entran dos personajes como son Aida Swanson y Víctor Messer conocidos de sobra por los jugadores de Infinity como Shashbastis infiltrados ¿vale? el juego te los vende como agentes aliados en un momento dado y claro es cierto que se da a entender que los personajes ni los personajes ni O12 que es quien gestiona a los personajes tienen idea de que son agentes Shashbasti y mucho más adelante se produce obviamente una traición en la que estos personajes revelan que son Shashbasti ¿vale? y esto en mi opinión es un error tremendo de escritura haber puesto estos dos personajes que los jugadores de Infinity ya sabían que son Shashbasti para ejecutar una historia sobre una traición ¿vale? ¿podían haber perfectamente colocado dos personajes completamente nuevos para The Fiance? podía haber sido por ejemplo Agnes la piloto o Trisha ¿vale? no sé cualquier personaje exclusivo de The Fiance que los jugadores de Infinity no conocieran previamente porque entonces su traición tendría una cierta relevancia su traición tendría una importancia histórica de hostias no me lo esperaba ¿vale? pero es que la tradición de Messer es tan absurdamente telegrafiada que es que la propia miniatura de Messer para The Fiance es justamente la versión de la miniatura en que tiene la cara abierta y se le ve su cara de Shashbasti debajo o sea entonces es una pena porque realmente podían haber puesto un punto de inflexión en esa historia en que dos personajes que no conociéramos de antes que no conociéramos de Infinity hubieran protagonizado una escena de traición y que realmente los jugadores lo sintieran como una verdadera traición por unos personajes con los que habían estado juntos ¿de acuerdo? esto para nosotros ¿cómo funcionó? desde que encontramos a Víctor Messer y a Aida Swanson ya sabíamos que eran Shashbasti ¿vale? entonces estábamos esperando la traición en cada misión ¿vale? de hecho no solo eso durante varias misiones en las que ellos juegan como aliados ¿vale? los estábamos usando como carne de cañón porque sabíamos perfectamente que iban a ser traidores ¿sabes? entonces en plan de ah no sé qué tenemos que hacer tal cosa ¿a quién mandamos a morir? ah manda a Víctor manda a Aida ¿sabes? nunca se nos hubiera ocurrido hacer eso con Agnes o con Rahman Ruhani ¿de acuerdo? porque eran personajes que teníamos claro que eran de la tripulación pero los Shashbasti estaban tan cantados y tan telegrafiados que bueno pues le quitaban un poco esa inmersión en la historia de hecho de hecho nos pasó un caso en una de las misiones en una de las partidas muy particular en que nos apareció una asesina especular que dio la casualidad que atacó a a Aida Swanson ¿vale? y empezaron a fallar tiradas la una contra la otra y no se daban y no se hacían daño ¿vale? y claro nos empezamos el cachondeo mira los Shashbasti como fingen que se pegan entre ellos ¿sabes? para no hacerse daño ¿vale? entonces bueno es un pequeño detalle de la historia que para nosotros pues quitó un poco de la inmersión ¿vale? nos reímos un montón ¿eh? eso sí que hay que decirlo pero si es una historia para acoger a nuevos jugadores o jugadores veteranos de Infinity pues haber puesto personajes nuevos ahí hubiera ganado muchos enteros por ejemplo es que además la historia tiene varios personajes que aparecen y que podrían cumplir ese rol insisto como Agnes la piloto o como Barazandar que es una toja que encuentras al inicio de la primera misión pues podrían haber sido ellos dos perfectamente los traidores y así quitar el foco de los Shashbasti telegrafiados que ya conocíamos ¿vale? otro detalle que también nos decepciona un poquito ¿vale? es que la mayoría de los personajes importantes que podrían llegar a ser jefe final te los presentan en las primeras misiones y te obligan a correr de ellos ¿vale? muchas veces como por ejemplo el Wailo o como Sheskin salen en las primeras misiones y te hacen correr de ellos con razón porque en las primeras misiones te pueden destrozar ¿vale? pero luego en las misiones intermedias te los encuentras varias veces y luchas contra ellos pero luego en las misiones finales cuando estás en el espacio del ejército combinado echas de menos a algún personaje algún jefe algún boss que sea esa amenaza digamos más presente en las misiones finales ¿vale? la sensación fue que gastaron todos los personajes importantes durante las misiones en la esfera humana y en las misiones finales en el espacio del ejército combinado se echó de menos un malo maloso que realmente supusiera una amenaza real contra los personajes en ese momento de la historia ¿vale? por eso os digo que si tenéis la posibilidad o tuvisteis la posibilidad de coger el megalodrón el megalodrón mejora muchísimo el final de la historia porque es ese malo maloso ¿vale? que las tres capítulos anteriores no tienen y queda un poco descafeinado ¿no? del plan de me gustaría que aquí apareciera ahora pues yo que sé un carontida level level plus ¿vale? que tenga algunas habilidades que no tenía que ha aparecido antes o un anatemático o un yo que sé incluso un avatar si os si os flipáis ¿vale? pero bueno entonces claro si no tienes el megalodrón el final de la historia os habrá un poco descafeinado por eso porque os faltará ese conflicto épico final contra un jefazo ¿vale? pero bueno bueno no sé en general acabamos muy contentos ¿vale? vamos a dejar un poco las explicaciones por aquí creo que el vídeo ha dejado bastante claro las opiniones que tenemos a mí personalmente me ha gustado mucho el juego lo he disfrutado hemos estado jugando pues entre 6-7 meses no siempre llevamos pudiendo quedar entonces cada dos semanas o así jugamos una misión y la verdad es que pues lo hemos disfrutado lo hemos disfrutado y realmente estamos con ganas de seguir jugando ya vimos las previews de los personajes que estaban por venir y ya estábamos pensando ostras pues que chulo va a ser jugar con Cho que va a poder poner invocar cosas o que chulo va a ser jugar con Kitsune con su termo óptico en CC y tal entonces pues bueno hay ganas hay ganas de expansiones ¿vale? personalmente encuentro que no es un juego para todo el mundo ¿vale? entonces si para jugar solo por ejemplo no os lo recomendaría ¿por qué? porque hay mucho bookkeeping hay que llevar control de muchas cosas a la vez tokens de vida tokens de estados tokens de refuerzos de los enemigos muchas cartas el juego ocupa mucho espacio de mesa también ¿de acuerdo? que no todo el mundo tendrá una mesa en casa que pueda acoger este juego ¿vale? entonces son pequeñas cosas a tener en cuenta de que el juego no es para todo el mundo otra cosa importante es que el juego es la campaña ¿vale? no hay misiones sueltas entonces si no tenéis un grupo de juego que podáis comprometeros a jugar toda la campaña no lo disfrutaréis tanto está clarísimo ¿vale? no es un juego que ah voy a jugar una partida de Falleans no no lo jugaréis porque la primera misión está bien pero es un poco para coger el estilo de juego pero la diversión realmente del juego está en ir mejorando está en progresar los personajes en todo este desarrollo ¿de acuerdo? entonces eso si haces una partida suelta pues no lo experimentas ¿no? entonces bueno insisto no es para todo tipo de jugadores ¿de acuerdo? tenéis que tener muy claro en qué en qué os estáis metiendo cuando cuando cogéis el juego si lo vais a intentar adquirir de segunda mano o demás ¿de acuerdo? pues nada chicos ya me he enrollado mucho lo vamos a dejar por aquí conclusiones finales a mí particularmente me ha gustado no es un juego perfecto ¿vale? tiene mejoras que se le pueden hacer particularmente algunos casos esquineros de reglas estaría bien acabarlos de pulir ¿vale? pero quitando esto pues una experiencia fantástica yo me lo he pasado en grande nuestros compañeros del club de rol también lo han disfrutado mucho y con muchas ganas de más ¿vale? aquí lo dejamos por hoy espero que os haya gustado este vídeo si estáis en duda si cogeros un Defiance o no y si lo tenéis explícadme por favor vuestras opiniones ahora que lo habéis jugado o que estaréis siempre a punto de jugarlo de qué cosas son las que os llaman más atención del juego ¿de acuerdo? lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo Orbital Operations hasta pronto